Bienvenido a la Ubaido y So, bienvenido al Camino del Agua. Acompáñenos con este itinetario que sigue los pasos de la antigua acequia, que suministraba el agua a la población. En este recorrido descubrirán el río subterráneo navegable más largo de Europa, poblados iberos, acueductos romanos, iglesias, palacios y otros puntos de interés. Estamos en el quinto punto del agua, la Asunción. En este entorno encontramos varios elementos turísticos, como la cisterna, la torre de Benizaat y la iglesia de la Asunción. La cisterna era muy profunda y servía para almacenar agua y para beber. Este agua provenía de la fuente de Aranogret. La torre de Benizaat. Tiene ese nombre ya que su dueño se llamaba Benizaat. Actualmente se encuentra pegada a una casa que está delante de la escuela. La iglesia de la Asunción empezó a construirse en 1636 y fue finalizada en 1750. Su campanario mide 47 metros de altura y es el segundo más alto de la provincia de Castellón. Si entramos al interior de la iglesia podemos observar pinturas de Vicente Castelló y Olliet. El estilo de esta iglesia es neoclásico y barroco, ya que tiene un altar con estas características barrocas. En el suelo de esta iglesia hay marcas negras, debido a que antiguamente se utilizó como prisión y los prisioneros hacían hogueras. La balsa popularmente llamada la Balsa de Esferros, que se llamaba así porque estaba rodeada con barros de hierro para la seguridad de la gente. Era donde se almacenaba agua para lavar la ropa y para la agricultura. Parte del agua de esta balsa proviene de San José. Con el tiempo de los años se tuvo que tapar, debido a que el agua estaba en malas condiciones, el olor del agua, y se construyó una escuela encima.